Radio Televisión Española y 10 cadenas públicas de países de Centroamérica y África emitirán la serie de animación infantil Amigos, que se producirá gracias a un proyecto de cooperación cultural liderado por la Fundación Española Muñecos por el Desarrollo. Esa entidad presentó en Santo Domingo el proyecto en el que participarán profesionales del sector audiovisual de Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Senegal, Níger, Mali, Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial. El director artístico de la compañía Muñecos Animados, Manuel Román. Televisión Española es la cadena líder dentro de todas las cadenas para emitir el programa. Tenemos la garantía de que vamos a estar en la mejor ventana. Y además Televisión Española es nuestra conexión con todas las cadenas públicas europeas. Y además existe el compromiso de que en todos estos países, todas las televisiones públicas de estos países también van a emitir el programa. Por lo tanto, podemos decir que es un programa que sin haber nacido todavía, arranca ya con 11 ventanas. Los profesionales de los países centroamericanos que participen en el proyecto se trasladarán a la República Dominicana, donde durante tres meses recibirán formación en la construcción de muñecos y su manejo en el campo de la televisión y dedicarán otros tres a trabajar en la producción de amigos.